¡Hola a todos! Somos BBB. ¿Qué pasa gente? Soy Perillax y hoy vengo a hablaros del nuevo DLC de Turm Oil, Deeper Underground. Pero no solo eso, quiero hablaros por supuesto también del juego base Turm Oil y además de su anterior DLC, The Hettison. La cosa está que arde amigos. Este juego ha sido desarrollado por Gamius y nos lo han facilitado a través de Pressing Game. Su precio actualmente en Steam es de 12,99 pero seguro que podéis encontrar muy buenas ofertas. Pero comencemos por el principio y esto es hablando del juego base Turm Oil. Turm Oil es un semolador de perforación, de petróleo claro, estamos buscando petróleo y está ambientado a finales del siglo XIX. Este juego base, este Turm Oil, ofrece una experiencia de estrategia de gestión muy sencilla pero a su vez muy entretenida. Ya os aviso que el juego puede resultar incluso adictivo. El objetivo del juego es ir comprando parcelas de tierra para conseguir extraer el crudo de ellas y venderlo al mejor precio para superar a nuestros competidores y, finalmente, convertirnos así en alcaldes de la ciudad. Y, aunque comienza siendo un reto bastante emocionante, la repetición de sus mecánicas puede llegar a aburrirte, ya te lo aviso. El ciclo básico de Turm Oil se centra en eso, en la búsqueda de extracción y venta de petróleo. Los jugadores comienzan pujando por parcelas. Estas parcelas tendrán mayor o menor valor dependiendo del crudo que hay en ellas. Y en estas parcelas deberemos de buscar y extraer el máximo de petróleo posible. Si es todo, mejor. Para ello, podremos ayudarnos de zahorís, topos y escáneres para encontrarlos. Y después tendremos que construir nuestras torres petrolíferas e ir creando tuberías, excavando y creando tuberías subterráneas para así conseguir llegar hasta el deseado oro negro. Pero nada de esto es gratis. Todo lo tendremos que ir pagando, al igual que las carretas que utilizaremos para transportar el petróleo o los contenedores que utilizaremos para almacenarlo. Este petróleo lo tendremos que llevar hasta dos casas de subastas, en las cuales irá fluctuando el precio. Como he dicho, todo esto te costará petróleo y con el dinero que ganes lo podrás ir mejorando. Una gran idea a lo largo de las partidas es ir maximizando tus ganancias en todo lo posible. Para ello, puedes almacenar temporalmente en petróleo en tus tanques y así esperar a que los precios suban y venderlo al mejor postor. Eso sí, ten cuidado porque si el petróleo se derrama, conllevará una multa. Como he dicho, con el dinero que vayas ganando, poco a poco irás mejorando con tecnologías. Podrás, por ejemplo, comprar brocas que serán más resistentes y te permitirán excavar en roca. Podrás ir subiendo los escáneres o haciendo que los topos busquen más rápido o que los zahoríes lleguen más lejos. Y también, por supuesto, utilizar cada vez tuberías más grandes que permitan extraer el petróleo cada vez más rápido. Otra mecánica que, por desgracia, se añade muy tarde en el juego base es la del gas natural. Y es que este preciado gas te va a permitir o sacar el petróleo más rápido o inflar los precios en una de las casas de subasta. Como he dicho, el juego es emocionante y te engancha bastante. Aunque según te vas acercando al final, las mecánicas se vuelven un poco repetitivas. Y para evitar eso, lanzaron el primer DLC, The Head is On. Me... todo está caliente, amigo. Este DLC añade una nueva mecánica como es el magma. Además, de personajes adicionales y modificación en los ya existentes. El magma puede utilizarse para calentar el gas natural, lo que intensifica su efecto sobre el precio del petróleo. Además, también lo puedes utilizar para calentar las bolsas de petróleo y que este salga muchísimo más rápido. Si bien estas adiciones aportan algunas novedades, no llega a corregir los problemas fundamentales del juego original como la repetitividad de las acciones. A pesar de su simplicidad, en Turn Oil encontramos algunos desequilibrios. Las mejoras pueden ser prohibitivamente caras y algunas resultan innecesarias. Renji, innecesarias en tu camino al éxito. Un ejemplo es la mejora para reducir los derrames de petróleo, que puede costar entre 10.000 y 30.000. En lugar de invertir eso, es más eficiente contratar más carruajes a bajo costo para evitar que el crudo se derrame. Y es que, aunque el juego comienza con un nivel de deshacío bastante satisfactorio, donde el jugador poco a poco va aprendiendo a optimizar su extracción y evitar los contratiempos, la emoción inicial se diluye con el tiempo. Después de ir accediendo a las mejoras estratégicas de tecnologías, a ir conociendo bien el ciclo de la extracción y la venta, el juego se vuelve un poco monótomo y predecible, y eso reduce un poquito la rejugabilidad. Al final, en ambos dos, todo consiste en acumular dinero y comprar acciones, como hemos dicho, para convertirte en el alcalde. Las mecánicas adicionales que introduce el nuevo DLC añaden algo de frescura, pero no logran eliminar del todo la sensación de monotonía. Y esperemos que para eso haya llegado Toon Oil Deeper Underground. Y es que este DLC, como he dicho, ha salido hace bien poquito, y espero que permita que tengamos mayor rejugabilidad de este Toon Oil. Pero como siempre os suelo decir, mejor que contaroslo es que os lo muestre. Como veis, esto es lo mismo que siempre. Tenemos al vendedor de caballos, hemos pasado la primera ronda con la subasta gratis, hemos hecho una segunda subasta, ya he cogido la mejor que había, y se nos ha abierto esto, y hemos comprado el taladro hidráulico, que es lo que nos va a permitir taladrar con la mejora del agua, que va a hacer que nos cueste menos taladrar si hemos llegado a una bolsa de agua. ¿Vale? Aquí tenéis. Y aquí tenéis las mejoras que tenemos cada uno. ¿Vale? He pillado de esta, he pillado de esto, he pillado de agua. ¿Vale? He gastado en principio bastante más dinero que mis compañeros. Pero también es que he ganado 30.000 en la primera anterior. Y nada, señores, esto es el nuevo DLC de Tumnoil. The Vandal Round. ¿Y por qué se llama así? Lo veréis más adelante. Cosa que no he hecho antes, que voy a volver a hacer ahora. La fecha en la que estamos, y hasta cuándo podemos extraer petróleo, escáneres, tauríes, las plataformas, los hilos y los caballos. Vamos a comenzar con el escáner. Que es caro. Esto es un comienzo caro, pero... Vale, ya tenemos aquí una de estas. Pues vamos a empezar poniendo dos hilos. Lo más pegaditos hay que podamos. No hay que perder tiempo. Y... Esto. Vale. Vamos a ir de momento a esta. Y vamos a poner dos caballitos, ¿verdad? Para vender en cuanto a que pongamos este petróleo. Un poquito y recuperar inversión. Si no, pediremos un préstamo. Ahora puedes usar agua para perforar más rápido y más barato. Perfecto. Vale, pues necesito dinero. Así es que... Vamos a tirar de... Poner más caballos. Todo lo que podamos. Vamos a vender ahí. Vale. Vale. Vamos a recuperar un poquito de inversión para poder hacer otro escáner. Estamos vendiendo muy barato. Vale. Vamos a hacer otro escáner por aquí. No veo agua. Pero si que veo esta, es la siguiente a la que voy a ir. Uf, necesito agua. ¿Esto será agua? Ah, lo he hecho tan barato que no. Vamos a dejarnos de miserias. No me 500 papás. Dame. Venga, pero dime que es, hija de la gran page. Ah, no me lo dice. Vale. Ahí hay agua. Aquí hay agua. Por lo cual podemos hacer así. Bueno, realmente podríamos hacer así. Venir hasta justo antes del agua. Y esta la cerramos. La cerramos. Y en cuanto que metamos agua en el circuito, va a ser mucho más barato excavar. No estamos vendiendo, ¿no? Vale. Tenemos estos, tenemos estos. Ponemos otros dos por si acaso. Que no me pide un de dos. Vale. Esta no la podemos subir. Vamos a empezar a vender aquí. Vale. Tenemos agua en el circuito, ¿no? Vale. Pues ahora es más barato excavar. Si abrimos así. ¿Lo veis? El agua me abarata el coste. En cuanto que hay agua en el circuito, es más barato excavar. No es lo que importa. Vale. Esta. Claro, aquí no tenemos agua. Vamos a venir por aquí. Vale. Y vamos a unir por aquí. Vamos a unir por aquí. Pero vamos a cerrar ahí. Si es necesario. Ahí. Ahí y ahí. Vamos a cerrar el circuito. Vamos a meter más caballos. Para poder vender más. Vale. Vamos a meter aquí. Vale. Un poquito más dinero. No. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí. Pero cerrando de momento ahí. ¿Por qué cerramos ahí? Porque vamos a cerrar. Vamos a cerrar este. Vamos a abrir este. Ya no va el agua. Ah, que no tengo dinero suficiente. Aquí, por favor, chicos. Denme ese poquito, venga. Suficiente para llegar hasta aquí. Vale. Perfecto. Necesitamos seguir vendiendo. Venga, vamos, vamos, vamos. Que el ritmo no pare. Yo vivo muy tranquilo. Este juego no es tan causado, eh. No. Si lo hacéis así como yo, seguramente vais a perder mucha pasta. Vale. Me llena el dinero, por favor. He visto cómo va bajando el terreno. Vale. No sabía que íbamos a tener aquí. Vale. Necesitamos más dinero. Por aquí. Ahí. Vale. Mejoramos este. Mejoramos este. Mejoramos este. Mejoramos este de momento. Vale. Subimos este, subimos este. Subimos este y subimos este. Y mejoramos esto. Estamos en Julio. Tenemos para hacer otro canal gordo por aquí. Vamos a cogerlo. De momento no. Vale. Esta realmente la tenemos parada y nos ayudaría a sacar si la tenemos por aquí. Vamos a acabar ahí. Vamos a mejorar esta. Y vamos a sacar por dos caminos de estas. Como amor de pasta. De precio. De precio. Un poco. Un cañete más. Vale. Podemos cerrar el agua. abrimos esta. Abrimos esta. Abrimos esta. Y acabamos más barato. Y acabamos más barato. Vamos a poner 10 en cada una. Lo mismo está subiendo en la de dos. Abrimos. Tenemos otra. Lo cual. Tenemos que hacer. Si. Así. Ancimos así. No. Así. Abrimos esta. Y acabamos más barato. Estamos en el ira de desequembre. Tampoco tenemos que tomar. pues aquí así ahora vale vale por aquí no vemos más y por aquí esto esto y esto y vamos a abrir el todo este todo el circuito y a tope, no he mirado precios vamos a bajar aquí, vamos a bajar aquí, vamos subiendo alguna, están bajando las dos, empezamos a acumular vale, vale, está fluyendo el petróleo bien, ojo, este sube rápido, vamos a empezar a vender aquí, que hay que venderlo todo vale, vamos a poner aquí unos pocos para que no tengan que esperar tanto, ay, por poco, lo veis, yo he ido despacio y eso ha hecho que no saque todo el petróleo mierda bueno ni tan malo, vale, y ahora llega otra de las cosas diferentes de este juego, que es el tema de la gasolina vale por lo cual, aquí, a ver si nos da podemos mejorar los hilos para la gasolina no, todavía no, deberíamos de tener un pequeño petróleo le vamos a jugar este venga, tiramos el dado bien falta el 15 volvemos a tirar 17 volvemos a tirar y volvemos a jugar venga, sigamos, vamos a volver a jugar esto es un engañabobos voy a sacar 21 vuelvo a tirar ole, vale, pues hemos recuperado la inversión parar de jugar nada, salimos bien, y ya nos debería de dar para poder comprar eso, pero aún así no nos llega luego si no, tenemos un préstamo 2500 préstamo vale y eso nos va a permitir comprar la refinería vale a las cuales tienen que llegar agua y gasolina vamos a ir muy justo no, no vamos a llegar con el dinero vale, lo que nos dejen esta sería buena comenzar ¿quién comienza? comienzo yo venga, me la van a quitar vale vale, pues vamos a jugárnosla aquí volvemos vale, no tengo dinero suficiente hay que volver a pedir préstamo esto no lo hagáis en casa y nada vamos a hacer esta excavación venga no, no, no voy al banco vale haz clic en uno de estos botones y lo comentimos para hacer gasolina vale vamos a empezar a poner favor y es vamos a ir en este comienzo un poco barato vamos a poner aquí otro cero vamos a ver si me encuentran algo vale, perfecto aquí y por aquí y por aquí vale, pues mira nos da para un par de caballos uno y otro uno y otro vale vale no me da para excavar mucho vamos a necesitar un préstamo más más me vale sacar bien de pasta con el con el tremendo de petróleo vale necesitamos encontrar agua necesitamos encontrar agua pero antes de encontrar agua necesitamos vender un poco a ver si mejora el precio de alguna lo suficiente y empezamos a estar petaitos vamos a tener que empezar a vender aquí vale yo creo que ya tenemos dinero para empezar a hacer aquí así vamos a hacer otro de estos por aquí vale ahí tenemos agua perfecto vale hasta aquí y este va a ser de agua este va a ser de agua y para que nos sirve el agua vamos a empezar a producir vale 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 vamos a acabar hasta aquí con este vamos a acabar hasta aquí con este vamos a acabar hasta aquí y de aquí vamos a excavar para allá yo creo que debería de ir y de aquí vamos a acabar el límite vale aquí hay más agua vale y ahora vamos a ver no sabía vale como lo podemos hacer que se venga para acá y cerramos aquí vamos aquí hasta aquí y de aquí vamos a ir a estos dos de aquí vamos a ir a este de esta manera cierras y ahora tenemos que abrir aquí para empezar a sacar este petróleo perdón que estamos poniendo aquí fatal de precio vale y aquí hay que unirse ahora convertimos en refinería hacemos así mira el límite de ramal de calzado así vamos a cerrar un momento para unir si lo que tengo que cerrar es este estos están bien este tiene límite de ramal de calzado casi voy a poner otra de prospección a ver más de estos otra de éstas no más de estos estamos en julio ya vamos a empezar a vender aquí gasolina pero vamos a empezar a dejar que se llene vale este hay que mejorarle esto está todo mejorado vale vamos a ver la dinámica de la gasolina chicos vamos a dejarla aquí en 10 o en 12 venga vamos a empezar a vender gasolina ah claro que se me ha empezado a recinar que idiota vale necesito llegar hasta aquí desde este no puedo desde este sí vamos a ir desde este vamos a ir aquí vamos a ir a aquí si me cuesta menos y podemos convertir una de estas en en agua también en refinería no si un momento mirar estamos ahí vendiendo podemos parar la refinería aquí no hace por lo que veo vamos a darle caña a esto sigue siendo mucho más rentable aquí dos son o sea fijaros al precio que estamos vendiendo vale y si yo ahora cambio esta gasolina a ver daría a abrir aquí por ejemplo un circuito aislado de esto y no podría porque esto sale por aquí tendría que ser desde otro ramal de aquí no, 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 le he cagado le he cagado le he cagado completamente pero completísimamente ahora está muy bien estúpido lo que podría es venir a esta bueno, puedo ir a esta vale ahí está me falta un punto intermedio claro, porque se me olvidó que no puedo cerrar un ramal solo vale esto está terminando de sacar petróleo por lo cual esto lo vamos a cerrar y vamos a cerrar todo el agua no, perdón que salga petróleo pero el agua lo quiero para allá se va a salir el agua no me queda otra pues la he cagado realmente esta tirada no me servía para nada tenía que hacer así no idiota venga ya va a estar dinero este ya no tiene agua con lo cual le dejamos que el agua se tiene que ir aquí queremos no perder todo el agua ahí límite de ramal hay cagado vale vamos a cerrar aquí vale vamos a abrir aquí que se vaya llenando el agua claro, si abro esta esta no puedo al momento ya por aquí esta también tiene el límite de ramal hay cagado a la que tiene el límite de ramal hay cagado es esta vale vamos a empezar a fabricar aquí vamos a mejorar este que he hecho he puesto otro de estos lo suyo entonces sería se está sobrecalentando baja vale, ahora mismo no tengo carretas para estar vendiendo aquí así es que empiezan a acumular aquí a ver cómo lo podemos solucionar tío todo este embrollo que has hecho vendiendo una nueva torre que tenga nueva torre si es que torre no me hace falta me hace falta eso otra de estas vale esto no me mete me he equivocado pues eso de nuevo estamos así ponimos abrimos todo vamos a abrir todo vamos a subir aquí a tanto cerro aquí por ahí no perdemos el agua bueno creo que sí que vamos a recuperar bastante bien la inversión no estoy seguro pero creo que sí frenamos que le falta agua por qué te vas por ahí vale hay que vender sin esto como sea nada la hemos cagado señores pero bueno más o menos la he visto bueno hemos ganado 4.000 está mal hemos pagado el predictor y hemos ganado 4.000 vale paso de saber cuál es la que más agua tiene no tarda en llegar mi buena amiga Ladyboy y no viaja a pie ni en coche ni en caballo no bien da bien saberlo vamos a jugar otro lado 2 y glass nada volvemos a tirar 19 nada para jugar vale pues entiendo que irá por otra costa de tierras vamos a ir por la última era buena hija de puta que iba a estar que hija de la gran puta ya me voy a estar aquí seguirá con la progresión mejorando a 50 yo no sé el máximo estaba empeorar esta esta es peor que esta ahora sí vale vamos a ver qué tal lo hacemos en esta sin crédito alguno vamos y esto es el juego es un vicio o sea si no conocéis este juego tener cuidado bien de petróleo tenemos a sacar petróleo y enciéndelo vamos a ir al gordo pero vamos a ir desde aquí vamos a esperar que vamos a esperar si hemos devuelto al anterior préstamo pues ya está mejorame este mejora ese también y ahora vamos a hacer otro escáner vale aquí tenemos y esto veis que cabrón es también petróleo este va a venir desde aquí y ahora vamos para poder cerrarlo aquí no 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 quiero escáner no eh pongo un caballito que es lo que quiero yo eh quiero 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 tirar una de aquí a aquí para poder meter en el circuito el agua cuando quiera hasta aquí de momento vale más agua vamos a poner una por aquí sigo vendiendo ahí bueno ahora está subiendo de este que vendan aquí vale pues yo creo que incluso podemos tirar de aquí a aquí empezamos a hacer gasolina ven este así y aquí vamos a hacer otra de estas otra refinería aquí ahí y aquí otro de estos vale aquí le hemos cagado un poquito ¿por qué? porque ahora el agua tenemos que pasarlo por aquí debajo y nos cerramos mejoramos esta por favor vale aquí le hemos cagado de nuevo de nuevo le hemos cagado cago en la puta va a seguir teniendo agua ahora sí esta le debemos no, no, no vale eh ¿cómo metemos agua? aquí no si al final a lo mejor voy a hacer esta porque le puedo llegar desde aquí ahí estando cerrado y le puedo llegar desde aquí sin problema vale este aquí este aquí no tengo que estar cerrado no vale vale ok ok nada 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 y aquí aquí empieza a hacer esto sube el precio vamos a empezar a vender y gasolina en cuanto pueda tengo que mejorar eso esto es petróleo vale de momento va a ser así esta está muy brazada vamos a convertir esta a ver que pasa subiendo este está subiendo 12 este está subiendo mucho más rápido a ver si está vale, también hay más caballos ahí necesito más agua aquí hay más agua perfecto aquí hay más agua y aquí hay más agua no tantos ponme 12 aquí 11 y donde podemos sacar otra refinería fácil podríamos sacar otra de aquí realmente no, pues no ha sido tan fácil idiota vale o sea, por aquí no hay nada no es tan bueno este eh mira, mira el petróleo mira el petróleo vale vale pues ahí lo que hay o sea, aquí no hay más petróleo el petróleo que queda es el que vemos y el agua que queda es el que vemos y el agua que queda es el que vemos y por aquí y la gasolina donde la vamos a enviar vamos a parar de refinar vamos a dejar que esto acumule un poco vale, vamos a ver cuál está a ver cómo está esto aquí venga, vamos vamos como ha vendido ya toda la gasolina bien, bien, bien vamos a salir bien, ¿no? yo creo que sí vale convertimos esta ahí convertimos esta guau 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 quince vale, se nos acaba el agua ya se acabó la gasolina que ahora ya se espera a vender el petróleo vamos a esperar un poco más vamos a vender aquí bien, ¿no? vale, si hubiese acabado más pronto podría hacer esto retirarle el ordenamiento y me darían una modificación y me darían una modificación ay que puta bueno hemos ganado 30.000 pavazos que no está nada mal después de los créditos, eh o sea que habríamos ganado mucho más soy leal mira, ha venido la ladyboy vale pues esta es la última mecánica que yo conozco que nos queda por ver ya está listo para llevarte a otra área de investigación ¿lo tienes todo preparado? no sé así es que aquí viene la parte deeper de este deeper underground vale son limitados pero iré argumentando cada 100 metros pero por ese el objetivo es usar los 200 metros de profundidad que se recompensarán con 30.000 bajemos una cosa si te encuentras un rubí envía un topo para que lo desentierre yo lo compraré vale pero es que no tengo topos hostia chaval vale ya sabéis aquí hay que venir con topos no tengo topos ah vale o venga vamos a ver entonces hay que bajar y entiendo que lo que tenemos que hacer es bajar por aquí vale ahí abrimos y cerramos bueno tengo topos amiga amiga mía podría revisarme esto y tu red de tuiré está conectada al agua vale hasta ahí vamos a ir haciendo tic tacs ahí vale y así directamente así y 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 con y y y y ¿Qué? O... ¿Qué? 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 ah vale en cuanto palmar la pasta se acaba la investigación pues nada señores hemos bajado 50 metros y bueno, en general estas son las mecánicas, me ha quedado un vídeo al final muy largo cortaría algunas partes, pero esto es Deeper Underground de Tornile hasta pronto señores ... ... ... ... ... ... ...